¡Maui, cambia formas! ¡Salvemos el mundo! ¡Ay, eso nunca lo esperé! El océano es amigo mío. Solo en cines... ¡Uy, Peter! ¡Yo te cubro, elegida! ...de los creadores de Frozen y Zutopia... Esto lo vería todo el día. ...navega... ...piratas... ...por aguas inexploradas... ¡Lo hice yo sola! De Disney Moana, un mar de aventuras. Solo en cines.